A continuación yo quisiera también entregarle unas palabras en el marco de donde se sitúa esta iniciativa que es la dirección de vínculo con el medio, agradecer por supuesto al equipo de gestión que ha hecho posible esta actividad y contarles que el proyecto FDI denominado de la universidad a la pluriversidad avanzando en la transversalización de la interculturalidad en el quehacer de la gestión, la docencia y vinculación con el medio de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, enfrenta como desafío no sólo relevar la trayectoria formativa e investigativa que la universidad ha desarrollado desde su inicio hasta el día de hoy, sino que reconoce también que este es un espacio de convivencia también intercultural como un desafío para el sistema de educación superior. Esto con miras a la formación de personas y profesionales como agentes activos en la transformación de nuestra sociedad, que más que nunca requiere de saberes que contribuyan al diálogo, que reconozcan las diversidades en sus distintas manifestaciones, que permita el encuentro de ideas, de propuestas y acciones para la co-construcción de una sociedad más justa. A la luz de los valores y principios que nuestra universidad declara en términos de participación universitaria, esta iniciativa tiene como correlato directo con la participación triestamental. A partir de estos procesos de consulta que hemos desarrollado y realizado durante este primer año, se han abordado distintas instancias de trabajo, discusión y reflexión conjunta con los distintos estamentos, estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad. Esta expresión de participación triestamental ha permitido posicionar la interculturalidad nuevamente en un espacio de diálogo e intercambio en torno a su valoración con respecto a su relevancia al interior de nuestra comunidad universitaria. El alcance de esta iniciativa es la transversalización del enfoque de interculturalidad en el que hacer de la gestión, la docencia y la vinculación con el medio a través de estrategias de reconocimiento e inclusión de la diversidad de manera crítica e integral. Los valores en los que nuestra comunidad pone énfasis son el respeto, la equidad, el diálogo, que se consideran esenciales para promover una convivencia armoniosa, destacando la importancia de la coexistencia equitativa, el conocimiento mutuo y la creación de espacios donde se expresan y fomenten estos valores compartidos. Es así como en este proceso dialógico triestamental, la interculturalidad para la Universidad Academia de Humanismo Cristiano se concibe como un proceso relacional de interacción fundamental entre grupos o culturas diversas en un mismo espacio, la cual se sitúa desde la mirada más amplia e integral de la diversidad, orientando también sus esfuerzos hacia la inclusión de personas, pueblos y colectivos históricamente excluidos y fuertemente subalternizados. Este posicionamiento está anclado en un conjunto de conceptos claves y problemáticas, tales como la paridad, plurinacionalidad, reconocimiento de pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes. También contempla temas como la diversidad sexogenérica, personas en situación de diversidad funcional y diversidad generacional, por lo que se esboza una concepción interseccional para atender la interculturalidad. Sin duda, este seminario contribuirá a profundizar los desafíos de la educación superior en torno a la interculturalidad, no sólo para la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, sino que es una mirada sistémica en torno a la formación de personas que se ven enfrentadas a desarrollar competencias interculturales en su desempeño profesional. A este desafío queremos invitarlas y invitarlas a todos y a todas a co-construir un diálogo e intercambio desde este lugar, desde la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Agradecemos a todos su participación y esperamos que sea muy provechosa esta jornada.